Hola a todos gente, ¿qué tal? Soy Custicaron Rodríguez y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, estamos por aquí ya de vuelta en Fall Guys ya que hemos estado pues jugando los Squid Games con una mala suerte de morir en la prueba de equipos Más random y bugueada que había en los Squid Games, bueno pues mala suerte de lo que hay este año pues ha pasado eso Así que toca gente volver a Fall Guys y vamos a volver a jugar mapas de creativo, vamos a Fall Factory Como ya sabéis gente, el mes que viene seguramente salga la temporada nueva de Fall Guys y saldrá junto con el creativo y un montón de cosas nuevas Así que tengo muchas ganas de que salga la verdad Y nada gente, después de decir esto pues ya sabéis, dejad un like en el vídeo, suscribiros al canal, soy nuevo si tenéis que ir por la temporada Y vamos allá con el vídeo de Fall Factory, let's go Bueno gente, pues he estado por aquí y vamos a jugar al longest Fall Factory level, al nivel más largo de Fall Factory Bueno, será verdad o qué, a ver... Esto es verdad Vale, voy a mirar si me tiro para abajo hay algo, no, no hay nada Tío, qué troll, dices de campo No hay absolutamente nada Bueno, pues nada gente, perfecto, me ha gustado mucho el mapa, muchas gracias, empezamos con un trolleo bastante guapo Así que nada, vamos allá Siguiente, montaña abstracta Eh, ¿qué será esto? Abstract mountain Vamos a ver el mapa este qué es, esto, ¿dónde estoy? Vale, no sé qué es esto Supongo que por aquí arriba no se puede subir porque es rojo y te mata, ¿no? Vale, efectivamente, eso no se puede subir Eh, hay que ir por abajo Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Vale, ¿y ahora qué? Hola, hola, hola Vale, es como... Vale, entiendo ¿What? Vale, hay que subir pero es como difícil, ¿no? Por lo que veo Voy a intentar hacer... Ahí Esa es Tenemos que hacer plancha ahí arriba Ahora subimos por aquí Ahora por aquí Ahora aquí, ¿qué hacer? ¿Se puede subir por aquí? Ya ves, Dios O sea, vaya rayada de mapa, ¿no? Ahora aquí plancha al... A la cosa esta Por aquí Por aquí, ¿vale? Es un mapa extraño Abstracto, básicamente Esto de aquí no sube No hace absolutamente nada Supongo que tenemos que venir por aquí Tenemos que saltar aquí Y ahora hay que saltar aquí Vale, bien No sé cómo estoy vivo, sinceramente Saltamos Saltamos Y ahora Saltamos al denufar No No hay checkpoint, ¿no? ¡Ay, qué pena! Vale, vamos allá Salto por aquí Salto por aquí Por aquí Y ahora Metemos plancha ¡Ay, Dios! Tienes que meter plancha justa Para llegar ahí, ¿eh? Si no te caes, tío Es un salto justo este A ver Hay que pillar carrerilla Ahora sí He llegado arriba del todo ¡Qué locura! Vale, esto por aquí Esto por aquí Ahí me he resbalado ahí Chilling ¿Podré subir por aquí? Nada, imposible, ¿no? Bueno, con un poco de carrerilla Ya ves Sí, 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 sí Se puede, sí Hostia, está guapo, la verdad Esto por aquí Ahora subimos Vale, subimos aquí Aquí Es que los saltos están hechos Súper justos y súper Efe, tío Vale, bien Y... ¡Ah, no, no, no te caigas! No te caigas Que eroro No te caigas, por favor, ¿eh? Esto por aquí Vale Ahora saltamos Ahora esto por aquí Y esto por aquí Bien Saltamos normal Saltamos normal Saltamos normal Saltamos normal Y ahora A ver Vamos a ir chilling Vale Uf, es que son justo los saltos En verdad, ¿eh? Vale Vale, este hay que saltarlo por encima Supongo Ahí está Buena, buena, buena Bien Eh, no hay ningún checkpoint, ¿eh? Me está rayando un poco esto La verdad Vale Esto lo tenemos Bien por aquí Por aquí bien Aquí supongo que tenemos que saltar Aquí en medio Vale Y ahora de aquí Saltamos aquí Vale, bien Tenemos un checkpoint ahí, ¿eh? Vale Saltamos Saltamos Y bien Perfecto Buah Esto parece complicado también Esto hay que Ir saltando sin tocar los nenúfares Uff Vale ¡Dios! Dios mío, vale ¿Es el final del mapa o qué? ¿Qué pinta, no? A ver Hay como un palo aquí, ¿eh? Sí Es el final del mapa No hay nada más Pues gigis, gente Nos pasamos el mapa Y nada Está guay, la verdad Me ha gustado la idea De lo abstracto De los, no sé De los obstáculos mal puestos Y tal Está guapo, la verdad Vamos al siguiente mapa Let's go Vamos allá Vale, el nombre del siguiente mapa Literalmente no puedo verlo O sea, es lo más grande que existe Mirad esto No se ve nada Así que bueno Vamos a ver qué es, ¿no? Es que no sé qué pone Vale Hostia, ahí GG Joder, qué corto, ¿no? A ver, esto por aquí Pillo un checkpoint Esto así Esto así Esto sí Perfecto Tenemos Son enúfares Ya está Este es el mapa Bueno, joder Era más largo el nombre Que el mapa, sinceramente Bueno, vamos al siguiente Ok, siguiente mapa Se llama Easy Scream Básicamente escalada fácil Para que nos entendamos todos A ver Parece un mapa creado Por el mismo tío Que el de antes Que el que hemos jugado antes, ¿no? Para parece Vale ¿Qué es esto? Aquí ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Se podrá subir? ¿Sí? Sí se puede subir Sí Vale Esto sí Esto sí Esto es lo mío ¡Hulo! Vale, 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 vale Ese obstáculo está complicado, ¿eh? Mierda Sube por aquí Sube Perfecto Esto vamos por aquí Hay que saltar Perfecto Y ahora aquí supongo Que la clave es Buah, es que no sé No sé Una mierda Vale, estamos Buah, pero esto es chungo ¡Uf! ¿Vale? ¡Ay! Ya No he llegado, tío He tocado el de Nufar Y me he resbalado Por culpa del Nufar Que es circular, ¿sabes? Qué pena Esto así Esto así Esto así Estamos Nos morimos Ahora Qué difícil, ¿eh? Es que no hay casi espacio Para hacer nada ahí, tío A ver Esto por aquí Es complicado, la verdad Esto por aquí ¿Se podrá hacer salto plancha arriba? Uf, qué difícil Nada, imposible Bro, es chungo eso, tío Tenemos un checkpoint por ahí cerca Después, si pasamos eso de ahí Vale, bien Y ahora Vale, es buena Y ahora Voy a hacer salto plancha Esa buena Ahí sí que se puede hacer salto plancha Vale, aquí creo que voy a hacer salto plancha Al final del todo, yo creo Directamente Ahí está Paso de ese obstáculo, la verdad Y perfecto Tenemos checkpoint A ver, lo siguiente Es lo mismo Básicamente Bueno Es lo mismo, pero más fácil, ¿no? Y esto de aquí No sé exactamente Yo creo que voy a hacer un salto plancha ahí delante, ¿no? ¿Qué? ¡Olé! ¡Ah! ¡Puto! Perdón Vale, esto así Esto así Y ahora Salto plancha ahí Buena Bien, 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 bien Lo tenemos Vale, esto va extremadamente lento Esto es broma, ¿no? Bueno, estamos aquí Mierda, estamos aquí F A ver Por favor Salto plancha Me quedo aquí Saltamos Ahora Salto plancha Aquí Me da eso Perfecto Muchas gracias ¡Ah! Salto así Esto así Hacemos salto plancha Es que está puesto de una forma eso, tío Que me jode tantísimo, tío Vale Listo ¡Ah! Vale La forma de pasárselo es así Es saltando Encima de las rampas Me parece chungo, tío Esto así Vale Perfecto Pasamos Ahora nos ponemos aquí a la izquierda Perfecto Esto así Esto así Esto así ¡Olé! ¡Qué buena! Vale Esto lo pasamos así normal Saltamos Saltamos Salto plancha ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? ¡No entiendo nada! ¡Ayuda! Vale, vale No creo que muera No muero, no muero ¡Sí muero! No sé qué hay que hacer ahí ¿Qué hay que hacer ahí? No entiendo nada ¿What? Si no puedo pasar a ningún sitio ¿Qué hago? ¡Dios! ¡Qué asco! El que crea estos mapas Tío, está mal de la cabeza, bro A ver, mola porque son como mapas Como de pensar difíciles, ¿no? Que no sabes por qué tienes que hacer No sé Tienes que pensar Está guay Pero me cago en todo Pero me cago en todo, la verdad Tío, me cago en todo Ahora Uf, cuidado, eh Que saltar aquí arriba ahora No sé ni cómo esto ¡Ay! ¡Dios! ¡Maldito falga y salubia Asquerosa Que te caes por todos sitios! Esto así Vale Esto así Bien Saltamos Este no me salta Espero que la siguiente sí Porque si no, F Ahora Vale, bien Lo tenemos Lo tenemos Saltamos por aquí Esperamos a que pase esto ¿Qué hay que hacer aquí, tío? Ahora saltamos por aquí Ah, a lo mejor hay que A lo mejor tengo que Saltar ¡Ay! Tengo que saltar Creo que los dos palos, tío O no sé No sé qué tengo que hacer realmente A ver, al menos esto Creo que ya Es más o menos fácil Creo que llego ahí siempre Pero me está costando Bastante esto Me muero Uf Vale Ok, esperamos ¿Cómo pasó esto, tío? Puede ser que te hay que saltar Encima de un palo Y pasar por encima O algo así Raro, tío Tiene toda la pinta Hay que intentar Pasar aquí Y ahora Subirse Subirse aquí arriba Es que Dios Dios Qué rabia de mapa Pero tiene que ser así Y de ahí arriba Y de ahí arriba Saltar al palo Y ya pasar por encima del palo Y llegas al otro lado ya Me cago en todo Vale, no Lo que tengo que hacer es Esperar Tengo que esperar Estoy muerto, ¿no? No sé qué tengo que hacer Sinceramente Creo que tengo que esperar Algún timing Donde yo pueda Llegar Y tener como el palo debajo O algo así Vale, tengo que esperar Esperemos Tengo que llegar En el timing perfecto Que pasen los palos Creo Vale, rápido Rápido Pasa, pasa, pasa Vale Ahí Arriba Maldición Joder, tío Vale, tío Pensaba que no me daba La verdad Hay que llegar rápido Antes de que vuelva a dar la vuelta Eso Los palos Eh, a ver Esto así No Esto así Vale, ok Están por ahí Que creo que lo que hay que hacer es Esperar a que pasen Para tener primero El palo detrás Y poder subir con el palo detrás Y hacer doble salto ¿Sabes? Bueno, es que no me he explicado nada Pero bueno, yo me entiendo Dentro de mí me entiendo Sube, por favor Sube Sube Vale, bien Bien No, creo que no No, no lo he hecho bien No entiendo nada Oh, oh, oh Oh No, no Dios Casi lo consigo No sé cómo hacerlo Así Yo creo que así no es Tío, pero ni de coña Pero vamos Que no tengo ni idea De cómo se hace esto Sinceramente ¿Cómo coño hago esto, tío? O a lo mejor sí A lo mejor es que es pura suerte Y listo ya No sé No tengo ni idea De cómo se hace Venga, va Vamos allá No, es que no Soy harto, gente No sé ¡Soy esta la polla! No puedo más Eh, ponemos los comentarios Gente Cómo se pasa este mapa No sé cómo pasar esa zona, tío Me parece horrible No sé qué hay que hacer, tío En fin Nos vemos en el próximo vídeo, gente Nos vemos ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Adiós!